¿Quién me diría a mí que cuando decidí emigrar terminaría en el mejor país para vivir en el mundo? Pero si no sabes de qué te hablo, pues quédate por aquí y no te vayas. Ciudad del mundo entero para vivir y para trabajar, pues esa es hoy nuestra buena noticia, porque está aquí esa ciudad. Ya se leó la lista de las 20 mejores ciudades del mundo para vivir según la revista Forbes. Spoiler, solamente sale una de Latinoamérica y que creen es mexicana. Málaga, la mejor ciudad para vivir según la revista Forbes. Pero el Forbes sacó una lista de las mejores ciudades para vivir. España es el mejor país para vivir en el mundo según la revista Forbes. Hola mis tropezones, bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver estoy en, bueno no lo ven, no sé si lo ven, pero estoy en Alicante. Ustedes saben que yo siempre me muevo por acá, pero hace muchísimo rato realmente que no les hago video de Alicante. Y aprovechando el solecito y el buen clima que hay, pues quería hablarles de este tema. Ah, y perdón, que estoy con gafas porque el sol lo tengo justo de frente, así que me tienen que aguantar con las gafas. Y es que a raíz de que ha salido este listado de las mejores ciudades para vivir en el mundo, pues a mí me dio mucha curiosidad de muchísimas cosas. Porque he de decir que Alicante, justo en el lugar en el que estamos, salió como la segunda mejor ciudad del mundo para vivir. Antes de Valencia, quien el año pasado había sido el primer lugar en este ranking. Y en primer lugar, señores, este año salió mi querido Málaga, que ya en un video se los estuve mencionando y estuve haciéndoles un TikTok y todo. De lo contenta y feliz que yo estaba y orgullosa de que la ciudad en la que vivo, pues saliera este año como la mejor ciudad para vivir del mundo. Que déjenme decirles que lo confirmo, no he vivido yo en otras ciudades, ni mucho menos, pero para mí sí es la mejor ciudad para vivir del mundo porque lo digo yo y punto. A raíz de que salió este listado yo me hice muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién hace este listado? ¿Por qué? ¿En qué se basan? ¿Quién analiza todo esto? ¿Qué factores tienen en cuenta para sacarlo? Y evidentemente, después de una ardua investigación, pues quise hacer este video para comentárselo a ustedes también porque quizás hay algunos que sí se hayan enterado porque salió hasta en televisión y todo, en todos los medios habidos y por haber salido sobre este listado. Y muchos españoles están muy orgullosos de que tantas ciudades de España hayan salido entre los primeros 20 lugares, específicamente entre los primeros 13. y que los primeros 3 lugares sean ciudades de España, como que los españoles están todos orgullosos y bueno, los que no somos españoles también. Pero a lo mejor hay algunos de ustedes que no saben a raíz de qué viene este ranking, qué factores se tienen en cuenta, porque a lo mejor hay personas también que no son de España y no tienen ni idea de que estas cosas existen en el mundo exterior porque La Habana y Cuba nunca han salido en nada de estas cosas y yo no tenía ni idea de que estas competencias existían. Entonces pues, hoy vamos a hablarles un poquito de esto. Así que si te interesa este video, pues quédate por aquí y no te vayas. A ver, para nadie es un secreto que España cuenta con una buenísima fama entre todos los extranjeros turistas que vienen aquí a pasar sus vacaciones, el verano, el invierno. Y son muchísimos los que deciden incluso vivir por un tiempo acá o quedarse a vivir definitivamente y comenzar su nueva vida acá en España. Yo soy una de esas, pero bueno, mi caso es diferente. Mi caso es porque de mi país sí o sí tienes que terminar yéndote. Y muchos de las personas latinoamericanas o de incluso otros países nos vamos por la crisis económica, por la crisis política de nuestros países. Pero hay muchos otros que se van por otros motivos y al final España es uno de esos países que muchísimas personas, muchísimos extranjeros deciden elegir para vivir. Yo principalmente, por ejemplo, o los latinoamericanos creo que los cogemos por el clima que tienen, por el idioma, que es nuestro mismo idioma y por la cercanía que tenemos con las personas que viven acá. Pero sin embargo hay otros países del norte, de Europa y tal, que vienen aquí yo creo que principalmente por el clima. Porque como todos sabemos hay muchísimos países que nieva un montón, que incluso no sale el sol en casi todo el año, que oscurece más temprano, que hay muchísimo frío. Y pues terminan mudándose para países como estos o viven por una temporada, cuando es en invierno en su país viven toda esa temporada acá en España o incluso llegan a mudarse definitivamente. Pero no son solo estos los factores que las personas tienen en cuenta. Y déjenme decirles que este ranking de que ha salido tantas ciudades de España como las mejores para vivir es de un ranking que se llama Internations. Que cuenta con la mayor comunidad de expatriados del mundo. Expatriados significa precisamente personas que han salido de sus países y viven en otros países que no son el suyo o del que no es su nacionalidad. Y este año han realizado esa encuesta más de 12.000 participantes. Y como ya les dije yo no sabía que estas cosas existían en el mundo. Yo estuve leyendo que obviamente existen diferentes rankings. Que todos intentan medir diferentes puntos para así ordenar las ciudades de acuerdo a esos factores. Por ejemplo, para la capacidad de mejorar la calidad de vida existe uno que se llama The Economist. Y perdón si no menciono bien las cosas caballero que esto está en inglés. Hay otro que es para analizar el balance de vida-trabajo que se llama KISI. Otro que es para las condiciones de vida que se llama Global Finances. ¿Finances era? Global Finances. Aprendemos inglés todo en este video. Y otro de los rankings analiza si las ciudades pueden llegar a convertirse en una ciudad sustentable. Que ese ranking se llama Arcadis. O no sé si se dirá así. Pero en esta oportunidad estamos hablando del Expat City Ranking. Que es la que está organizada por el Internation. Que esta lo que busca específicamente es organizar las ciudades según la experiencia de estos expatriados. De si son buenas o no para vivir. Pero ¿cuáles son los factores que tienen en cuenta? Uno de los tantos temas que tienen en cuenta en este ranking es por ejemplo el ocio de la ciudad. La búsqueda de vivienda, el mercado laboral, la vida social con el extranjero, la digitalización, la facilidad de lenguaje, la calidad de vida que incluye por ejemplo el clima, la gastronomía y muchos otros aspectos. Y es por ello que España ha sido top en esta lista porque ya les dije. En los primeros tres números está Málaga, Alicante y Valencia. Que déjenme decir que también en el puesto número 6 está Madrid. Y en el puesto número 13 está Barcelona. Málaga, Alicante y Valencia. Pero bueno, ¿cuáles fueron esos puntos que destacaron a Málaga, Alicante y Valencia para estar entre esas tres mejores ciudades para vivir en el mundo? Y ya les voy diciendo que los tres puntos principales que pusieron a Málaga en el primer lugar es la amabilidad local, el clima y el tiempo. Y yo estoy aquí para corroborarlo señores, es que de verdad que yo creo que lo que más atrapa de Málaga es la amabilidad de los camareros, de las personas que te atienden no solo en los restaurantes, cafeterías, sino también en las tiendas y en los lugares que tú entras. En cualquier sitio te vas a sentir bien atendido, pero no solo eso, es que las personas te tratan como si te conocieran de toda la vida. Te tratan de cariño, mi vida, no sé qué y tal. Y es que de verdad que me encanta porque los cubanos somos mucho así y por eso yo creo que es de los factores principales, de las cosas que más yo amo de Málaga es su gente. Y esto no solo atrapa a Málaga, sino también a Andalucía en general. Y está de más decir que el clima y el tiempo acá es muy bueno, el solecito siempre está fuera, da igual el invierno o el frío que haya, sol siempre hay, que también pasa en la ciudad de Alicante como pueden ver. Aunque déjenme decirle como punto negativo de Málaga que salió en las posiciones más bajas con respecto al mercado laboral. Mal por ahí, pero aún así eso no le quitó el puesto número uno. Parece que hay cosas más importantes que trabajar. Pero bueno, pasemos a la ciudad en la que nos encontramos ahora. Y es que señores, cuidado que la comunidad valenciana está subiendo, tiene el segundo y tercer lugar con Alicante y Valencia. Y los factores que estuvieron a favor de la ciudad de Alicante fue principalmente encontrar viviendas asequibles. Quizás asequibles para los europeos, quizás no tanto para los españoles o para los emigrantes. Pero bueno, ese ha sido el punto que más ha destacado en esta ciudad. Acompañado también con la vida social. Todos sabemos que Alicante es famosísimo por el mundo que hay, el tardeo, el tapeo, como le llamen aquí, las fiestas, los bares. La verdad es que siempre ha sido famosa por esa vida de fiestas y que empieza todo desde las 4 de la tarde. Hay tremenda vida social, la verdad. Y esos han sido los dos puntos más fuertes de la ciudad en la que nos encontramos en estos momentos. Sin dejar atrás que la atención sanitaria fue uno de los puntos también más destacados en Valencia y Alicante, en las dos ciudades. Y en tercer lugar, como ya les dije, tenemos Valencia, que ha bajado su posición después de haber tenido la medalla de oro el año pasado. Pero nadie quita que tenga la mejor posición en cuanto a calidad de vida. Y también en cuanto a la asistencia sanitaria, que son dos puntos muy, pero muy importantes. Pero aún así no les fue suficiente para posicionarse otra vez en el número 1. Ya que hay puntos como el trabajo o las salidas profesionales que fueron muy malas en cuanto a puntuación y quizás eso, pues, no le hizo buen equilibrio. Y Madrid, evidentemente, también está entre las primeras posiciones, en la sexta posición, que tampoco está nada mal, por su alta vida digital, buenas finanzas personales y alta calidad de vida también. Además que la gente la prefiere muchísimo, sobre todo para actividades culturales. Pero evidentemente, estamos hablando de la capital de España. La vida en Madrid nunca muere. Da igual la época del año, el día de la semana, el horario. En Madrid siempre hay algo que hacer. Se los digo yo, que también viví ahí. Pero yo creo quizás que en este tipo de ranking no estará nunca el número 1. Porque para vivir es más complicado por el alto costo de vida. Igual que pasa con Barcelona, por ejemplo, que está en la posición número 13. Yo creo que Madrid también tiene en su contra el clima, que es muy exagerado en verano, muy exagerado en frío y que además no tiene mar. Y yo creo que todos esos puntos se tienen muchísimo en cuenta para la calidad de vida y se tienen muchísimo en cuenta las personas que son expatriadas, que vienen a vivir a España. Y yo creo que por eso Madrid nunca va a estar en los número 1. Y les voy a comentar, por si tenían dudas, de cuáles son las otras ciudades que se encuentran entre esos números 10 que no son de España. Pues se los voy a decir aquí, por si la curiosidad los mata. En primera posición, Málaga, segundo Alicante, tercero Valencia, cuatro, Ras Alcaimá, de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos también. Mira, Emiratos Árabes Unidos está haciendo competencia. Madrid, España, Ciudad de México, México. Y me acuerdo que cuando yo compartí esto en redes sociales, muchísimas personas me dijeron que no entendía cómo la Ciudad de México, con tanta inseguridad y violencia de algún tipo que hay en México, cómo salía aquí. Déjeme decirle que todas las ciudades de México, evidentemente, no son peligrosas. Hay algunas que son mucho más que otras, pero la Ciudad de México parece que evidentemente las personas lo prefieren para vivir. Yo no voy a hablar mucho de México, pero entendería que por su cultura, por su gastronomía, por su gente también. Y por otras muchas cosas más que habrán tenido en cuenta, que no es para debatir en este video. En posición número 8, Kuala Lumpur, de Malasia. En posición número 9, Bangkok, de Tailandia. En posición número 10, Mascate de Oman. Madre mía, señores, yo no sé esa ciudad y yo nunca en mi vida la había escuchado. Y si quieren saber cuáles son las otras ciudades que completan las 20 ciudades mejores para vivir en el mundo, búsquenlo en Google, que ahí está. De todas formas les voy a dejar en la descripción el enlace de esta página que se llama El Confidencial, que fue donde encontré ese top 20. Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si tú me sigues en TikTok, ya sabrás lo contenta y feliz que yo me puse de estar viviendo actualmente en la mejor ciudad para vivir en el mundo según este ranking que hemos visto hoy. Además de que ustedes saben que me muevo muchísimo por Alicante y me falta por conocer Valencia. Porque sí, estuve en Valencia, he estado en Valencia cuando estuve buscando piso, pero realmente no la conocí, no visité sus sitios característicos, bonitos. Y sé que Valencia, porque lo he leído, lo he visto en un montón de videos, es hermosa. Por algo la había elegido yo para vivir y me iba a lo loco a vivir para allá con Nandita. Pero mira, la cosa que hizo que yo terminara en la mejor ciudad del mundo. Así que terminé en Málaga. Pero aún así, decidí hacer este video en Alicante porque mi amor, está en segunda posición y es hermoso Alicante también. Además que hace muchísimo tiempo que no le grabo un video por acá, que es una ciudad que también me gusta muchísimo, sobre todo su puerto y el sol. Y por eso la mayoría de tomas han sido en esos espacios. Si tú eres español, dime por favor qué opinas de esto. A lo mejor te pones a pelear porque tu ciudad no está. Pero bueno, me gusta muchísimo cuando los españoles también se aplauden entre ellos porque al final no es un privilegio solamente de Málaga o de la Comunidad Valenciana o de Madrid, sino de todos los españoles que ciudades de este país pues salgan en estos rankings. Y la verdad debe ser un orgullo para todos porque lo es para mí, que ni siquiera soy española. Si te gustó este video recuerda darle like, apóyalo, compartiéndolo en tus redes sociales y dejando un comentario ahí abajo en la sección de comentarios. Y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas, lo mejor o lo peor pueden ser las tropiezas. Nos vemos en el próximo video. Chao.